Seguimos por aquí Esto es lo que se ve aquí La luz y la montaña Así se sube La luz y la montaña ¿Cómo hay que hacer? ¿Cómo hay que disparar? ¿Iván? Tirando alto ¿Es verdad eso? Tirando alto Metiendo el pie Y levantando ¿Cómo hay que disparar? ¿Cómo hay que disparar? ¿Cómo hay que disparar? La luz y la montaña ¿Cómo hay que disparar? ¿Cómo hay que disparar? Ahí estamos, por aquí. Lo más bonito de mi vida es esto. Queda la gente atrás, ¿no?